Hacer la ruta del tapón del Darien como periodista es visibilizar las diferentes problemáticas de toda Latinoamérica y la situación de los migrantes, el porqué y el cómo exponen las familias, sus propias vidas para buscar el sueño americano. El paso del periodista debe ser ligero y afanado igual que el inmigrante y hasta a veces mucho más para poder hacer la toma necesaria para mostrar la actual realidad del tapón del Darien. El cruce una y otra vez de ríos, las cimas montañosas que hay que subir exigen un buen estado físico y viven en carne propia la dureza y crudeza del tapón del Darien. Irene Escudero, periodista, busca entender la historia de cada uno de estos migrantes, el porqué emigrar y sobre todo tomar el tapón del Darien como alternativa para la búsqueda del sueño americano. El fotógrafo Mauricio Dueñas y el camarógrafo Juan Diego López siguen con sus lentes a los migrantes. El obtener la toma perfecta, el cuadro perfecto, la foto ideal es en la búsqueda de estos dos hombres para una excelente nota periodística. El ver la realidad de la crueldad del camino del tapón del Darien hace que los periodistas vean las vicisitudes y dificultades que tienen que pasar estos migrantes por el sueño americano. A medida que se avanza en las fotos, en las entrevistas, en las tomas, el agotamiento físico se nota en cada rostro de estos periodistas. Mauricio Dueñas, un fotógrafo curtido, ya se le nota el cansancio en el rostro tras varias horas caminando el tapón del Darien en busca de la mejor fotografía. Mauricio Dueñas le pone un poco de humor a su trasegar. Para Mauricio Dueñas es muy importante escuchar para entender la situación de cada uno de los migrantes que cruzan el tapón del Darien. Ya tras varias horas de camino, ya la situación para los periodistas físicamente no es la misma y el agotamiento se nota. Sin embargo, la adrenalina y el saber que hay que tener una buena nota los impulsa a seguir. Periodismo de aventura, periodismo extremo. Los periodistas, mientras los migrantes toman su descanso, aprovechan para hacer las entrevistas y conversar un poco con ellos para entender mucho más la problemática o la situación que los llevó a exponer su vida y su familia por el tapón del Darien. Este equipo conformado por Mauricio Dueñas, Irene Escudero y Juan Diego López tuvieron la fortuna de estar en el tapón del Darien. Fueron varias horas internados en el tapón del Darien, saliendo desde Capurgana. Gracias.